Cómo hacer avena con panela cremosita por la mona Melba En los componentes de la avena encontramos hidratos de carbono, proteínas, fibras, vitaminas y minerales, es rica en hierro, fósforo, zinc, calcio, yodo y sílice. Un cuarto de panela, leche, vainilla, 5 clavos y canela en astillas. Un cuarto de taza de avena, lo colocamos en la licuadora. Una taza de agua, ahora la agregamos a la licuadora. Echamos la avena previamente licuada, 4 tazas de leche. Un cuarto de panela. Agregamos la vainilla, las astillas de canela y los clavos de olor. Lo colocamos a fuego alto y cuando hierva lo bajamos y lo dejamos en bajito para que se cocine 15 minutos. Bueno, revolvemos y revolvemos la avena para que vaya cogiendo una consistencia espesa. Han pasado los 10 minutos, ya la avena está lista, la podemos dejar reposar un rato, la podemos tomar fría o caliente. Igual, vamos a colocar la avena en una jarra de cristal y le podemos añadir más leche si está un poco dulce o si está muy espeso. Y así tenemos una rica receta de avena con panela al estilo colombiano, bien cremosita. Suscríbete a La Mona Melba con buenas y ricas recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!